¡Eso es lo que hace un padre, güey! Y luego te da una galletita, la carne de Cristo, te da la galletita, ya. ¡Eso es lo que hace un padre, güey! ¡Soy ignorante! ¡Fíjate! ¡Soy ignorante! Precisamente, güey, porque no soy ignorante, güey, no creo en la iglesia, güey. Precisamente, güey, por gente que cree, güey, México está como está, güey. Por ejemplo, y no estoy echando la culpa así, güey. Está chido creer, güey, pero el pedo, güey, es cuando te fanatizan, güey. Ahí está el problema. ¿No has visto el documental que sale en la iglesia en la iglesia en la iglesia en la iglesia en la iglesia? Ahí también explican cómo funciona el pedo nacional, búscalo en la iglesia. ¿Veo la tele o búscalo en la iglesia en la iglesia en la iglesia? No, pero yo creo que tienen que ver la Biblia con la iglesia, güey. Sí, güey, sí, dejó una sola iglesia, güey. No dejó ninguna, nomás dijo, vayan y den el... Y construye la tanta iglesia en la iglesia, güey. O sea, eso mismo, esa es la iglesia que construyó. ¿Y dónde está la mía? ¿Ni existe esa pincha iglesia? ¿O vas a decir, claro, pide asistina, güey? Ay, todo es... Todo son monedas, sí, güey. Todo, todo, todo a la verga, güey. Todo son monedas, güey. Todo, güey, pues si no hay que comer el papa, güey, estoy bueno, estoy el papa, güey. Dicen que el Vaticano es humilde y todo está hecho de oro, a la verga. Así decir, un chicano es el banco más grande del mundo. Sí, eh. Y no te pongas la tripping, güey. Es que la iglesia está corrompida, güey, si lo quieres hacer por así, sí, es cierto. Esto es lo que ha ido. Todas las instituciones, todas, porque son humanas. La imagen esa que decía que, que Jesucristo viajaba en burro, y el papa en qué viaja? En citrocombinidad. Jesucristo traía un, un, un bordo o algo así, y ese, lleno de oro. Jesucristo se sentaba en piedras, y una silla llena de oro al papa. Le salen hombos del tato pinchero que toca el culo, o sea. Está bien, güey, yo también creo, güey. Yo creo en Dios, güey. Pero yo no, yo no me voy a prender ni el credo, ni el Padre Nuestro, ni el Ave María, ni mis bolas, ni las tuyas, ni suyo. Ya, güey, no más va a haber, va a haber la rosa de Guadalupe, eso sí, la rosa de Guadalupe, tú la ves. Sí, pues, la rosa de Guadalupe, güey. Si creo, güey, es meta, güey, si creo, güey. Si creyeras. No, ni ver, no, ni ver, si creo, güey. Una cosa es creer en Dios, una cosa es creer en la iglesia, ¿no? Eh, son dos cosas diferentes, la iglesia, y creer en Dios. Para ver una obra, güey, de mi vida, güey, a, a, a... ¿Qué? A la verga, güey. La bendición es que me la dé mi mamá, no necesito que pinche padre me la dé mi mamá. La misma. Solo porque hizo seminario, su bendición vale más que la de tu madre. Así es. Pero quiero que me bendiga, que me bendiga mi mamá. Es más, güey, hay un chingo de Dios, güey. Tu Dios, güey, para los budistas, güey, Buda, güey. Tu Dios, güey, para allá en Medio Oriente, güey, Ishalá, güey. Tu Dios para las safaris, güey. El Diablo. Es la misma, güey. Yo sí creo en Dios, en Yah, en Buda, en Alá, en Jehová, en Cristo, en el Jehová, en el Jehová, en el Jehová. ¿De hecho eso de los Rastafaris y Jehová de mí mismo, no? La religión, la religión vale verga, güey. Todas las pinches guerras que ha habido son por pinches pedo religiosas en la verga. Casi que va. Sí, güey. Las cruzadas mamadas que mandaron a conquistar tierras antes. Fue el Papa el que los mandó, ¿no? La gente ya estuviera matando. Aparte, también, muchos padres son pedóxicos. ¿Por qué entran ahí, güey? Porque supuestamente que los niños están puros o que... Es que me imagino que también se manejaría el Catecismo, es donde los pueden agarrar, güey, fácilmente. Esa es una opción. No me imagino algo así. El Catecismo, ya ves que todos de niños vamos a una iglesia también por cultura. Vamos al Catecismo, todos realmente por... Por tradición también. Ajá. Yo digo que ahí los mandan agarrar.